Caballeros, el juego de ayer fue fenomenal. Todos los espacios de chat están explotando de entusiasmo. Mel, ¿por qué no practicamos en el campo? Bueno, hoy tendremos una práctica secreta. Nos hará mejores como unidad. No será mucho lanzar, correr, arrojar, todo eso. Eso, Clark. ¡Ja, ja, ja! ¡No diste una! No me molestes, número siete. ¡Tú me molestas! Eres odioso. Quiero presentarles a un viejo amigo que sabe algunas cosas sobre béisbol. ¡Estamos listos, hermano! ¿Es Mr. T? No, es el Dr. Trey. No, no, es Freddy Jackson. ¿Quién? El... ¡Mr. Octubre! 563 home runs. El mejor jugador en dos series mundiales con cuatro home runs consecutivos. Tres en tres bateos. Reggie y yo nos conocimos en un campamento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren este niño! ¿Eres tú, Reggie? ¿Por qué eres tan gracioso? Era un niño lindo. Ah, desde luego. Como Denzel de niño. No sabía que Denzel actuaba de niño. Reggie y Tor y yo vivimos muchas cosas juntos con muchachos agresivos y odiosos. No tolero las ofensas. ¡Me pones loco! ¡Loco! Tranquilo, hermano, tranquilo. Le dije a nuestro querido Reginaldo que teníamos problemas con las bases. Y él vino para ayudarnos. ¿No es sensacional? Les enseñaré los mismos trucos que aprendí cuando me inicié en el béisbol. Genial. ¿De quién es esta casa? Aprenderán a ser vegoces. Al quedarnos aquí seremos veloces. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Corran! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Espérenme! ¿Estás roto? ¿Qué rayos tocó? ¡Estaba durmiendo! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Voy a sacarte las tripas! ¿Puedes oírme? ¡Te haré contigo donde quiera que estés! ¡Estás en los matorrales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por qué me voy a sacarte! ¡Corran! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Maldicados! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Muy bien! ¡Cierran! ¿Quién anda ahí? ¡Ruega porque no te encuentre, maldito! ¿Quién es, Brad? ¡Un montón de vagos que tienen que proteger sus espaldas! ¡Relájate, muchachote! ¿Terminamos con el masaje? ¿Brad tiene alberca? No lo creo. Sí, tienes razón. Pequeño de puño. ¡Te atraparé! ¡Qué horrible! El siguiente ejercicio los ayudará a mejorar sus habilidades. ¡Va para caliente! ¡No! ¡Excelente, Brad! ¡Clark, arrojala! ¡Oye, suéltala! ¡Rápido! ¡Arrojala! ¡Arrojala pronto! ¡Arrojala! ¡Arrojala! ¡Lo siento! El último ejercicio es de coordinación. ¡Durubel! ¡Pogidi, pogidi, pogidi! ¡A la carga, chicos! ¡Eso es mi amigo! ¡Sé que van a ser campeones! ¡No te caigas! ¡Vámonos! Tienes suerte de que sea un millonario. Eso es casi un empate. La final de la sexta. Es la batalla más cerrada de los marginados. ¡Strike! Eso es, Clark. Sigue la bola, sigue la bola. ¡Strike dos! Clark hizo contacto con su cabeza. Y ahora se concentran. ¡Oiga! ¡Cielo! ¿Vas mejorando? Gracias.